Es impresionante como esos cartelitos naranjas están en todos lados. Salís a comer, pip, 20% de ahorro. Entrás a una tienda, pip, hasta 12 cuotas sin intereses. Vas al cine, uff, dos por uno. Tener una tarjeta de crédito Itaú es como tener un superpoder. Esperá, ¿y por qué yo no tengo una? Hacete caso. Entra a itaú.com.py y solicita la tarjeta con la que más ahorras. Así se siente tener un superpoder entonces.